¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, el caso es horrendo así, después vean los detalles y todo, pero yo... Esta captura de pantalla... Perdón, esta captura de pantalla la había hecho ayer porque digo... Esto no puede ser... Estamos hablando de un diario... Claro, cuando abro hoy la compu para dedicarme a uno de los nuevos cuentos de mi libro 25 Noches y Soño, tomó tres, abro, ahí estoy me encuentro con esta captura de pantalla. Esto salió en clarín. O sea, no se puede decir, bueno, pobre gente, no cuentan con una estructura adecuada para contratar o para enseñarles a los jóvenes redactores. Vamos a los papeles porque yo realmente ya, a esta altura del partido... Esta es otra con bebés, ¿se acuerdan que hubo ya otra con bebés? ¿Eh? Muy párvato. Pero esto ya no... Trasciende todo. Ya hay, digamos, hay tantos problemas que no sabíamos cómo calificarlo. Bueno, al margen, insisto, es horrendo lo que está pasando y no es extrañable tampoco en un mundo como el que vivimos, ¿no? Pero bueno. Un caso que horrorizó a Inglaterra. Bueno, ahí vamos bien, digamos, ¿no? Acá una actriz se llamaba Imperio Argentina, ¿no? También, pero si yo digo un caso que horrorizó a Asia, y bueno, Asia es grande, ¿no? Pero también me estaré refiriendo por ahí a Asia Argento. Yo tengo una alumna que se llama Adriana Francia, se pronuncia Francia porque es descendiente de italianos, pero digo un caso que horrorizó a Francia. Y yo, uy, la llamo inmediatamente, Adriana, ¿qué pasó? Pero bueno, supongamos que esto lo dejamos pasar. A su bebé, o sea, al bebé de Inglaterra, ¿no? Porque si acá dijera un caso que horrorizó a Asia, y estamos hablando de Asia Argento, la hija del gran director del cine de Darío Argento, sería posible también. A su bebé le amputaron las piernas por sus torturas. Bueno, a ver qué pasó. Si Inglaterra tuvo un bebé al cual le apuntaron las piernas debido a las torturas que cometió Inglaterra, y miren que Inglaterra cometió torturas a lo largo de su historia. O si el bebé es el que, digamos, cometió torturas, torturó gente. Un bebé torturador, miren, yo creo que lo voy a pensar como para sacarlo en mi libro nuevo también, un cuento con un bebé torturador al cual después le apunta las piernas debido a sus torturas. Las torturas de Inglaterra o del bebé. Ahora en prisión recibió una feroz golpiza de cuatro horas. Supongamos que el que recibió la tortura durante cuatro horas, la golpiza durante cuatro horas, fue el bebito. ¿Se imaginan eso? Es realmente inenarrable. Después dice abajo en el copete, dos presos ataron y atacaron como si atarlo de prepo no fuera atacar, ¿no es cierto? Ataron y atacaron al hombre en la cárcel. ¿Cómo es eso? Había un hombre en la cárcel, un hombre que no apareció en ningún momento, para nada. Y fueron estos tipos dos presos, y fueron, que vas a saber quiénes son, y fueron y lo ataron y lo atacaron encima, ¿no? Es como decir, le pegaron una feroz golpiza y lo castigaron, como si, como insisto, como si atarlo no fuera atacar, lo definitivo. En todo caso que hiciste, primero lo atacaron, lo redujeron y después lo ataron. En todo caso, ¿no? Ya hilando un poco más fino. Y después dice, la vida sin piernas de su hijo, la vida sin piernas de su hijo. ¿Qué es eso? La vida sin piernas, la vida, a ver cómo decir, la vida no tiene esperanza, la vida no tiene conflicto, tampoco tiene pierna la vida, la vida sin piernas, las piernas de su hijo, o sea que la vida no tiene las piernas del hijo de quién. Todavía no sabemos si de Inglaterra, si alguno de los dos presos, no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando acá. Ahora, es increíble. Yo realmente digo, muchachos, ¿de dónde estudiaron? ¿De dónde los sacaron estos redactores? Si alguien ve este programa, y yo estoy buscando ahí la dirección electrónica y no la encuentro, ¿no? Pero, ¿no tiene ni pie ni cabeza? Lean después la nota en todo caso, a ver si entienden algo. Repasémosla. Un caso que horrorizó a Inglaterra. A su bebé le amputaron las piernas por su tortura. Ahora en prisión el bebé recibió una febrosa. Muchachos, vamos a dejarlo acá. Reflexionemos un poco. ¿Qué estamos haciendo con esto que dice acá? Con nuestra sociedad, con la manera que estamos inventando de comunicarnos. Esta gente está muy preocupada por el lenguaje inclusivo. Pero, mientras tanto, descuida el lenguaje con el que tendrían que comunicarse. No con un cuento de terror, una historia realmente pavorosa de un bebé al cual le dieron la salsa durante cuatro horas en prisión. Sino procurando bajar una noticia más o menos comprensible. Piénsenlo, por favor. Y ustedes que están en esto de cuidar el estilo, no es porque somos unas señoras gordas puristas, no es simplemente para entendernos, para que cuando vemos la luz en verde del semáforo, avancemos sin problema, siempre con precaución. Y cuando la vemos roja nos detenemos. Son convenciones que hay que cuidar, muchachos. Por favor, ustedes que están como miembros activos y como audiencia del taller de corte y colección, traten de ser mucho más comprensibles que esta defensa que tenemos acá. Y estamos hablando de un diario que en una época se llamaba El Gran Diario Argentino. Se autodominaba El Gran Diario Argentino. Lo dejo con esta reflexión. Si les gustó, pulgar arriba para Marcelo Di Marco. Si me piden, Marcel, ¿podés poner en palabras? No sé, la verdad que es tan, honestamente digo, es tan desastroso que no sé qué pasó. No sé qué pasó. Honestamente, tengo que ver la noticia, alguna foto que haya abajo, para entender lo que esta gente está proponiendo. Pero no es culpa mía, eso no es culpa de ustedes, ¿no? El hecho de no entender ni medio o entender cualquier realidad. Hagan la prueba, a ver qué entendieron y después confrontenlo con la noticia. Hasta pronto.